Matinal 9 de Enero La belleza de las cicatrices La herida es el lugar por donde entra la luz Rumi Ritsugi es un arte japonés Consiste en reparar con resina de oro piezas de cerámica rotas como platos, cuencos, bandejas o tazas En el producto final, el protagonista no es el objeto sino los trazos de oro que recubren los lugares santorimiente rotos haciendo así de los defectos de la pieza sus más grandes virtudes El mensaje de fondo es que tanto las roturas como las reparaciones forman parte de la historia de uno y debe mostrarse, no ocultarse porque la transformación que resulta de todo el proceso no afea, sino que embellece Esta forma de arte oriental es en realidad una metáfora para decirnos que por más que las experiencias duras de la vida nos hayan roto por dentro por más que los sufrimientos nos hayan amargado los golpes, macullado, las traiciones, herido o los fracasos hundido siguen habiendo belleza y potencial después de la herida precisamente gracias a las reparaciones hechas tras la herida Esto, para nuestra mentalidad occidental, es difícil de entender Acostumbradas como estamos a tirar a la basura lo que se rompe a esconder tras una máscara toda fisura de nuestra vida que nos haga parecer vulnerables nos cuesta comprender que hay belleza en el resultado final de pasar por el crisol Admiro la sensibilidad del arte japonés que señala un error cultural que hemos de corregir La belleza y la valía de una mujer no se pierden tras los golpes de la vida Sí, es cierto que las heridas y los errores del pasado dejan cicatrices con las que hemos de cargar para siempre Pero podemos hacerlo de dos maneras Avergonzándonos de ellas y de lo que representan Portando, escondiéndolas o viéndolas como medallas Trofeos de la experiencia que nos van dejando los años Y portándolas sin necesidad de esconderlas Somos capaces de valorar la belleza que se esconde en el resultado final Que es un carácter refinado por el juego Como decía el también artista, pero de las letras William Shakespeare solo se ríe de las cicatrices Quien nunca ha tenido una herida Porque la persona que ha sufrido sabe que esa herida Es preludio de una madurez, un equilibrio, una compasión Y una solidaridad que son una verdadera obra de arte Por eso no te avergüences de tus roturas Ni de los golpes que te ha dado la vida Busca la forma de apreciar la belleza que resulta Y exíbela para beneficio de las generaciones más jóvenes Porque por esas cicatrices entra un raudal de luz La luz de saber que es el gran reparador el que nos repone con hilos de oro La luz de la esperanza en que el gran artista sabe usar nuestras heridas Para hacernos mujeres y hombres más profundos Más sabios, más empáticos, más virtuosas Mientras hablaba Jesús Les mostró las heridas de sus manos y su costado Juan, capítulo 20, versículo 20 Esto es nuestro matinal del 9 de enero Esperando que te ayude aquí como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer del sistema de cambio parte de tu crecimiento